Siete sirenas que cantar Bueno, como ustedes han venido a escuchar a Umiaya, les voy a decir el bloque de canciones que van a hacer ahora Olor a Mar, una composición también de Noé Peña Luego van a hacer unas malagueñas a Timple y Guitarra que va a cantar José Santana Que la letra es de Guaya, la esposa de Noé Peña que un día se inspiró, le pasó la letra Y sobre la marcha Noé le puso música Luego harán Niña Hermosa, Seguidillas Manchegas y ese bloque termina con Isa Verde Con ustedes Umiaya, segundo bloque de temas Al atardecer, junto al mar la esperaba, que nunca llegó el amor que en mí está Yo me consolé por respirar la brisa del mar, para olvidar el daño que te hice pasar Cuando yo te vi, cuando yo te vi, mi corazón batía Al ver tu mirada, al ver tu mirada, que me correspondía Junto al mar yo te digo, que yo te esperaré Respirando la brisa que un día recorrer Quiero recordar Que siempre me querías, porque no podré vivir sin ti mi vida Quiero oler amar, quiero oler amar, para tenerte cerca mi amor Y así poder, sentirte dentro de mi corazón Cuando yo te vi, cuando yo te vi, mi corazón batía Al ver tu mirada, que me correspondía Junto al mar yo te digo, que yo te esperaré Respirando la brisa que un día recorrer Con oler amar Junto al mar yo te digo, que yo te esperaré Respirando la brisa que un día recorrer Con oler amar yo te digo, que yo te esperaré Que hiciste mor D un mar, chiar de un día Lui, si este mar Llegué un día, lo hiciste con mucha prisa Me acuerdo de tus consejos Y de tu edad, la sonrisa Lo hiciste con mucha prisa Dicenme que va ya la iglesia Que allí mi madre me esperará Dicen que va ya la iglesia Del brazo mi padre le lleva Con mis hijos de tristeza Dicen que va ya la iglesia Todos vamos a la iglesia Con dolor y con tristeza Todos callan menos uno Es el cura que le reza Todos vamos a la iglesia Con dolor y con tristeza Todos callan menos uno Es el cura que le reza Dicen que va ya la iglesia Yo busco a mi marido Yo busco a mi marido Lo llamo y no contesta Lo llamo y no contesta Ya lo trae Yo busco a mi marido De camino Y ya mañana Yo busco a mi marido hermano y no contesta Yo busco a mi marido Abrir la mano y besarte, en la palma de mi mano, yo quisiera retratarte, para el día en que te muera, abrir la mano y besarte. 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 Un gran suspiro, un gran suspiro Se me escapa del pecho, un gran suspiro Un gran suspiro, un gran suspiro Si no puedo mirarte, sé que me muero Sé que me muero, sé que me muero Porque el gemidino es lo primero Es lo primero, es lo primero Mi vida contemplarte, mirando al cielo Mirando al cielo, mirando al cielo Porque tienes los ojos como lucero Cuando voy a la casa de mi querididad Se me hace cuesta abajo, la cuesta arriba Y cuando salgo Se me hace cuesta arriba, la cuesta abajo La sonrisa de mi niña Es luz en la oscuridad La sonrisa de mi niña Es luz en la oscuridad Es luz en la oscuridad Ella alumbra mi cantar Y ella alumbra mi cantar Es luz en la oscuridad Qué preciosa está mi niña, con ese vestido verde Cómo me gusta mirarte, y al mismo tiempo tenerte Cuando pasas por mi lado, se me cruza la mirada Con esos ojos tan lindos, eres luz de la mañana Cómo me gusta mirarte, y al mismo tiempo tenerte Cuando pasas por mi lado, se me cruza la mirada Con esos ojos tan lindos, eres luz de la mañana Qué preciosa está mi niña, con ese vestido verde Cómo me gusta mirarte, y al mismo tiempo tenerte Cada año, aquí en San Fernando de Maspaloma Dedican una placa, homenaje a algún personaje, a algún colectivo Que destaque en este lugar Pues este año, esa placa está dedicada a Noé Peña En lo que se acercan a descubrir la placa Miembros de Umiaya, familiares de Noé Y no sé si algún representante de la Corporación Municipal Ya que las elecciones fueron el domingo Habrá gente que estarán en funciones Van a hacer el descubrimiento de la placa Yo voy a pedir en el escenario la presencia de Expedito Suárez Berseador, y que va a dedicar una décima a Noé Y luego hará lo que es una folía al oído El berseador hace la folía al oído del cantante Que es quien la interpreta Será una folía también a timple y guitarra Ya se acercan las personas que van a hacer el descubrimiento de la placa Mientras, Expedito, si quiere Bueno, es una folía al oído ¡Gracias! 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 Este acto es emotivo Y una esperanza nos deja Porque la placa refleja Un mensaje positivo Noé Peña sigue vivo ¡Gracias! Y desde el cielo nos cuida ¡Gracias! 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 Sé que está lleno de vida Pues lo tenemos presente Porque el hombre Porque el hombre Solamente Muere cuando se le olvidó ¡Gracias! 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 Espedito Suárez quería hacerle una entrega también a la familia, un detalle, acércate abajo y se lo puedes dejar, ¿quieres decir algo? Sí, era un romance que yo le dediqué a Noé Peña, con la agrupación donde yo estoy, pues cantamos en su día aquí, y ese romance lo pasé en letras y lo acompañé con una foto, y me gustaría hacer posible a los padres o a Guayarmina. Gracias. Es el motivo por el que estamos aquí esta noche acompañándoles a todos ustedes. Les dejo con Umidaya que va a ser el tema, Más palomas y tú. Allá, abajo en el sur, de Gran Canaria. Allá, abajo en el sur, hay una plaga. Allá, abajo en el sur, hay una plaga. La plaga. A la plaga. Y el beso del mar, el beso que guía que tú veas de dar, que tú veas de dar, que tú veas de dar, que tú veas de dar. Una, dos, tres. De gran canaria, dormí abajo el sol, hay una playa. El sol y las arenas y el cielo azul. La gloria de mi tierra, los palomos y tú. La gloria de mi tierra, los palomos y tú. La gloria de mi tierra, los palomos y tú. Y medios de comunicación presentes en el lugar, que lo voy a nombrar y espero no olvidarme de ninguno. Altafor Calidad, Manuel Basó y Canarias Media Film. Gracias a ellos porque siempre nos acompañan y dejan constancia de todos nuestros eventos, no solo de nosotros, sino del folclore y la tradición de la isla. Muchas gracias, un aplauso para ellos. Y cómo no, agradecer nuevamente a los colaboradores que desde el minuto uno no dudaron en apoyarnos y estar aquí esta noche. Gracias, gracias infinitas a nuestro padrino Víctor Batista. Manolo Mato, David León, José Santana, Alejandro Santana, Juan Antonio Suárez, Salvador Santana, Espedito Suárez, David Peñate y Pedro Franco, por su presentación sobre la trayectoria de Noé. Ahora sí es tan amable, Guaya, si nos puedes acompañar un minutito en el escenario y a Day Hernández Peña. Dar las gracias a Day Hernández Peña, que ahora estará con nosotros, por colaborar desinteresadamente con la agrupación, dando vida al dibujo que se ha visualizado. Asimismo, a Day desea hacer entrega de dicho retrato a Guaya, esposa de nuestro querido Noé. Gracias. Bueno, doy el relevo a David Peñate para la despedida. Ah, perdón, perdón, se me olvidaba, se me olvidaba. Paula, si puede subir al escenario. Gracias. 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 Paula es la madre de Noé Peña y les va a decir a ustedes unas palabras. Buenas noches, a ver si me salen las palabras. En este momento yo pido poder decir unas palabras para decirle a mi hijo todo lo que aquí pasa. Yo no sé por dónde empezar, porque todas son emociones y no me salen las palabras, solo salen lagrimones. Gracias. Siete meses que te fuiste y no dijiste ni adiós, pero que sepas, mi niño, que ese día inolvidable se nos rompió el corazón. Fuiste un buen padre, un buen esposo, un buen hermano y un buen hijo, hasta aquel día que te fuiste y nos dejaste hundidos. Tú tenías algo especial que yo no lo sé expresar, tu cariño, tu carisma y tu bonita humildad. Fue tan fuerte el legado que nos dejaste aquí y no paran los homenajes dirigidos hacia ti. Y cómo no a todos ustedes que se encuentran aquí en la plaza, en este precioso homenaje que le han hecho su grupo UMIAYA, descubriéndole una placa y su nombre grabado está para su querido maestro que se encuentra en el más allá. Aquí estamos la familia para seguir dando gracias, porque el nombre de Noé Peña ya se ha quedado grabado en todas las Islas Canarias. También a Salvador Santana, que no podía faltar, que desde que se lo dije, él aquí quería estar, porque algo llevaba adentro que lo quería expresar. UMIAYA, este grupo que dejaste, que a ti tanto te gustaba, que lo diste todo por ello para que se destacara. A los dos presentadores le agradecemos igual que hayan hecho esta labor al amigo que se fue y de todo corazón. A los medios de comunicación grabando este homenaje, para que nunca se olvide el nombre de Noé Peña en el pueblo de San Fernando. A todos estos compañeros que en el escenario está, acompañan a UMIAYA porque no podían faltar. A este homenaje a este homenaje a un amigo, el amigo que ya no está. A esta escuela de música que se ha quedado llorando y cuando entramos allí siempre nos falta algo. Es nuestro director que se quiso ir al cielo y ni siquiera le dijo adiós a sus buenos compañeros. Aplausos. De parte de la familia una cosa les pediría, un aplauso grande al cielo que él lo recibiría. Y con sus brazos abiertos y con toda su alegría. Aplausos. 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 Muchas gracias. Señoras y señores, ya poco que decir. Terminamos este humilde homenaje a Noé Peña, terminamos un gran día de Canarias, un gran día de San Fernando. Creo que hemos estado muy bien acompañados, y ha sido un colofón, ha sido el broche de oro en estar con ustedes aquí esta noche. Muchos de los que estamos aquí empezamos desde por la mañana con el Día de Canarias, hemos estado en diferentes escenarios, pero no podíamos faltar esta noche aquí en este homenaje a Noé por parte de Umiaya, su agrupación de siempre. Pero antes de terminar, yo quiero agradecer también a los técnicos, a toda la gente que está aquí trabajando desde por la mañana, técnicos de sonido, de luces, los que trabajan para que todos ustedes puedan ver y escuchar y oír bien el espectáculo. A los cámaras que están y que a través de televisiones y redes sociales, esto llegará a muchos miles de personas a lo largo del planeta, ya que hoy todo lo que se hace se publica. Y también al público por acompañarnos aquí esta noche. Pero quiero decirles un par de cosas antes de marcharme, ya que estamos en una fecha muy oportuna. Ahora van a tomar posesión los nuevos políticos que nos van a dirigir en los próximos cuatro años. En las últimas conversaciones que yo tuve con Noé, que era el director de la Escuela de Música de Folclore de Maspaloma, no por designación de dedos, por sentencia judicial, ya que llevaba aquí tantos años y nunca había tenido la plaza y tuvo que tenerla a través de sentencia, y eso tiene que saberlo la gente de Maspaloma. Que no se sepa aprovechar, que no se sepa aprovechar a un técnico, a un profesional como la copa de un pino, eso es una pena, es una pena. El político se tiene que rodear de gente competente a su alrededor, de equipos técnicos que le sepan hacer la gestión, que si en esos cuatro años la gestión estará bien hecha, el pueblo se lo va a agradecer y el voto va a ser para el político, no para el técnico, nunca. De las cosas que le quería decir, porque queremos terminar ya, son dos. Yo hablaba con Noé de que había que volver a tener aquí en esta plaza el Festival Regional de Folclore que se hacía aquí en los años 80 y 90. Yo vine a presentar algunos de ellos, que junto con los del Pino Enteror eran los festivales regionales más grandes de las siete islas canarias. Ese festival se tiene que recuperar, se tiene que recuperar. Otra de las cosas que quiero, y que también lo hablé algunas veces con Noé, nos lleva a nuestra historia. El 24 de septiembre de 1502, Colón estuvo aquí en la charca de Maspaloma para cargar agua y leña, porque en Las Palmas no la había y vino a cargarla aquí. Allí tiene medio desmantelado un pequeño monumento. Colón y Canarias se merece algo más que eso. Vamos a aprovechar lo poco que tenemos de la cultura y que los que nos visitan también vayan a ver esas cosas. Creo que en la charca de Maspaloma tenemos que tener un punto colombino. Un punto colombino para visitar y que cada año en septiembre se organice un festival iberoamericano. Cada año en septiembre, recordando esa efemérite de pasar Colón por aquí. Vamos a aprovechar lo poco que tenemos de nuestra cultura y que los que nos visitan también participen de ello. Eso habrá que ponerlo en marcha, pero para eso y para también esta casa podría tener aquí un festival cada fin de semana y que los turoperadores, el patronato de turismo, el cabildo y el ayuntamiento patrocinen a los grupos canarios para que vengan aquí a demostrar nuestra cultura a la gente que nos visita. Pero tiene que ser todo el año. Y a mí me gustaría verlo. Aquí tenemos a Alberto Alejandro, presidente de la Federación Insular, Regional y Nacional de Folclore. Alejandro, Alberto, en lo que haya que ayudarte yo te ayudaré y con quien haya que hablar yo iré. Es que ya tengo 70 años y yo me gustaría dejar algunas cosas que se sigan haciendo. Porque los que llevamos muchos años ensayando, quitándole tiempo a nuestra familia, comprando nuestros instrumentos y nuestras cuerdas a cambio de nada y que luego llegue un político, un cargo de confianza y al siguiente mes cobre 3.000 euros, eso no es normal. ¡Bravo! Gracias, Umiaya. Gracias. Ha sido un placer compartir esta noche con ustedes. Seguiremos luchando por lo nuestro. El árbol echa su fruto, sale y va creciendo las ramas, las hojas, las flores, pero si el árbol no tiene buena raíz, el árbol no fructifica. Y la raíz del árbol de nuestra cultura y nuestras tradiciones la tenemos que hacer nosotros los canarios y tenemos que hacerla toda la semana y todos los días del año. Muchas gracias por haber estado aquí con ustedes esta noche. Gracias, Umiaya. Gracias. Nos vamos... Les van a hacer dos temas, Alto de Umiaya y el Somos Costero para irnos todos contentos. Muchas gracias. Buenas noches. Los antiguos canarios que representan el alma de Tamarán. Los antiguos canarios luchando, 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 cuidando la tradición. Canario que canta, eco de las tradiciones, cultivando el pico que dejaron sus mayores. San a los que canza, viviendo sus amores. San a los que canta, viviendo sus amores. Por esta tierra, la cruz de las tradiciones, con coraje defendió, sacrificando su patria, la tierra que elevó. ¡Umiaya en tira jana, adorada! ¡Umiaya en tira jana! ¡Umiaya en tira jana, adorada! ¡Umiaya en tira jana, adorada! ¡Ven a tu futuro nuestra tierra! ¡Umiaya en tira jana, adorada! Amor, nuestra tierra, a la Madre Naturaleza. 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 de que mantén a mi colegio igual, canto y rodanza y cortejo, alcovaré en casa de oración, Cristo abrazó a tu hogar de ilusión. Eres referencia de carnaliedad, de los carnaliosas de cuidar. ¡Vamos! ¡Vamos Costero! ¡Vamos! 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 ¡No, no y... ¡Vamos! Somos costeros, barriando velas, largando al viento, la ruman que da Que ya no me entorillero, tu rolera, con tu rol, hoy no cantamos, la sinantera, hoy pregonamos, viva la fiesta Que ya no me entorillero, tu rolera, con tu rol, que rompó de los niños, la compadre Que ya no me entorillero, que no me entorillero, que no me entorillero, buena niña y carna de la buena Espejero, mi niño y talando, que no pasa su culpa y su fuerza Yo soy chica y también conejita, estreita y pintura y respuesta Somos costeros, barriando velas, largando al viento, la ruman que da Que ya no me entorillero, tu rolera, con tu rol, hoy no cantamos, la sinantera, hoy pregonamos, viva la fiesta Etorilla, Atlas, Carnaví, no cantamos, la sinantera, hoy pregonamos, viva la fiesta Y aquí la damos, que ya no me entorillero, tu rolera, con tu rol, hiper la fiesta Y aquí la estás empezando Y aquí la estás empezando mi tierra esta noche en la caipa y después lo trajo en la iglesia yo no tengo la culpa, compadre, de querer y querer que me quiera San Cristóbal la tiene ahorita, el enrado empezó por su fiesta Somos costeros, barriando velas, cargando al viento, la rumba entera Pecha, rompe, torillero, turronera, oh turrón Hoy nos cantamos, salimos detrás, hoy pregonamos, viva la fiesta Pecha, rompe, torillero, turronera, oh turrón Pecha, rompe, torillero, turronera, oh turrón Pecha, rompe, torillero, turronera, oh turrón ¡Vamos! Pecha, rompe, torillero, turrón Asómate a tu ventana, cara de luna redonda El lucero que te ronda, lucero de la mañana Azómate a tu ventana, cara de luna redonda El lucero que te ronda, lucero de la mañana El lucero que te ronda, lucero de la mañana Es un canario que canta, un canario enternecido Un canario enternecido, un canario enternecido En el hueco de mi pincel, hay un canario escondido No me convide, paisano Que me espera la parienta No me convide, paisano Que me espera la parienta Con las cuerdas afinadas A cantarme las cuarentas A cantarme las cuarentas Pues me espera la parienta Baranda, baranda, barra, barandero Baranda, baranda, barra, baranda Cantamos la isla finito y vinero De a nada los hilos y en candelaria De a nada los hilos y en candelaria Baranda, 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 barra, barra, baranda ¡Esa es alegría, hoy se las canto con penas! ¡Esa es alegría! ¡Esa es alegría, hoy se las canto con penas! ¡Se me fue sin avisar! ¡Mi hermano noebeña! ¡Se me fue sin avisar! ¡Nuestro hermano noebeña! ¡Esa es alegría, hoy se las canto con penas! ¡Esa es alegría, hoy se las canto con penas! ¡Esa es alegría, hoy se las canto con penas! ¡Esa es alegría, hoy se las canto con penas! ¡Esa es alegría, hoy se las canto con penas!